La disidente cubana Marta Beatriz Roque Cabello considera que la crisis en Honduras es un tema interno que debía ser resuelto por los hondureños y sus instituciones y criticó el montaje mediático propiciado por quienes califica como mandatarios izquierdistas, casi dictadores, de América Latina. En una entrevista exclusiva que nos concedió desde La Habana, opinó sobre este tema, la intervención de Raúl Castro en Nicaragua y la cobertura que los medios oficiales cubanos le dieron a esta noticia. ¿Cuál es la opinión suya respecto a lo sucedido en Honduras? Primero pienso que desde el punto de vista de la propaganda o del marketing, para usar una palabra comercial, que en definitiva es más la imagen que se ha dado de lo que ha sucedido, pues le ha permitido a este equipo de casi dictadores que hay en América Latina armar todo este show sobre un hombre que está acusado de 18 cargos y lo han convertido en mártir, cuando realmente es un delincuente y además es un traidor a su patria. Creo que lo que se hizo se pudo haber hecho de otra forma, porque ya ellos tenían toda una serie de pruebas, por ejemplo, el Tribunal Supremo ya había dicho que no se podía dar este plebiscito, él trató de cambiar eso y de decir que no, que no era un plebiscito, que era sencillamente una encuesta, etcétera, porque todos saben que las urnas, los documentos e incluso las instrucciones se hicieron en Venezuela, totalmente se desconsideró las posibilidades de los hondureños de hacer algo semejante y todo vino, todo se importó de Venezuela. Por consiguiente pienso que lo más malo que ha tenido toda esta situación es la imagen internacional que ha dejado. Durante este proceso de crisis en Honduras fue una reunión en la cual estuvieron presentes mandatarios del continente y a la cual existió Raúl Castro. Durante su intervención, él hizo una abierta defensa a la democracia, a la vigencia de los derechos humanos, a la libertad de expresión, etcétera. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre ello? Primero que todo decirte que él leyó su intervención, lo que implica que ya el hermano no le va a corregir la plana, como se la ha corregido en otras ocasiones, porque lo mandaron con lo que tenía que decir escrito. Y esto es parte de la doble moral, del doble rasero que estamos viendo de toda esta gente en América Latina, porque indiscutiblemente el propio Zelaya habló de una nueva democracia, habló de una democracia diferente cuando se refirió a Cuba, un país con un partido único y con una situación de falta de libertades tremenda. Pero indiscutiblemente sabemos que Zelaya, desde su posición inicial de liberal, cuando él salió presidente como parte de este partido liberal, ha ido cambiando esta posición hacia la izquierda hasta tratar de convertirse en lo que son el resto de estos países, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y ese era su objetivo, poder reelegirse y mantenerse en el poder. Durante esa misma reunión se planteó un embargo comercial como un bloqueo diplomático al nuevo gobierno en Honduras, y venía precisamente de quienes hace muy poco tiempo criticaron el embargo hacia Cuba. ¿Cuál es su opinión? Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Se está hablando de injerencia en un país extranjero. Aquí cualquier cosa, la mínima cosa se considera una injerencia y allá va el gobierno a estar hablando barbaridades. El propio Chávez se cansó de decirle al presidente en funciones en estos momentos de Honduras que es un golpista, y él se olvidó inmediatamente de que él fue un golpista, o quizás sea que hay que analizar que hay golpistas buenos y golpistas malos, que hay injerencias buenas e injerencias malas. Indiscutiblemente este bloque, este eje que hay en América Latina, bueno, pues considera que todo lo que hacen es bueno. Y respecto a la cobertura de esta crisis en Honduras en los medios oficiales en Cuba, ¿cuál ha sido, doña Marta? Bueno, aquí para el pueblo ha sido repelente porque el domingo entero tuvimos en la televisión la desagradable figura de Randy Alonso, de la Mesa Redonda, todo el tiempo el domingo en la televisión informando acerca de estas situaciones. Se repitió en parte el lunes, se repitió el martes, o sea que la cobertura ha sido muy grande, pero también desde el punto de vista de nosotros, los disidentes, resulta algo estrepitoso tener que mirar el periódico Granma, y porque a un hombre lo echan a un lado, a una mujer la aparten, verlo como un maltrato, etc. Cuando todos sabemos, por ejemplo, que José Díaz Silva está preso porque un oficial de la seguridad del Estado le dio una patada, y también le dieron a su hijo un culetazo, y están presos los dos por protestar. Y sabemos perfectamente la cantidad de veces que se le ha dado a las mujeres aquí, a las mujeres disidentes. Mal que yo lo diga porque he sido yo, pero sencillamente yo he recibido en múltiples ocasiones golpizas, un piñazo en un ojo, tengo un brazo dislocado producto de la brutalidad de un oficial de la seguridad del Estado, y entonces vamos a criticar, como siempre, lo que hacen los demás. Es algo así como hacer política en calzoncillos. Marta Beatriz Roque Cabello nos aseguró que la injerencia de cualquier país en los asuntos internos de una nación no debía ser permitida bajo ningún argumento. En el informe desde Miami, Yoconda Tapia, Noticias, Radio Martí.